¿Cómo se ha movido el turismo? ¿Cómo este verano? Tú que tienes empresa, tienes negocio, ¿cómo lo has visto que se ha movido el turismo para Puerto Banu, Marbella, Costa del Sur? Bueno, este año pasado la verdad es que ha sido un año bueno, no ha sido como antes de la crisis, pero ha sido un año bueno. Yo espero que el 2020 sea un año un poquito mejor y no nos afecte el gobierno central, esperemos. Y bueno, yo creo que Ángeles, toda la parte de la costa, yo creo que va a ser un año bueno para ellos y para nosotros. ¿Alguna idea de cómo podríamos fomentar el turismo para que haya más? Ha sido un año bueno, me dices, pero ¿hay posibilidad de que hubiese más turistas, que hubiese más personas que visitaran la Costa del Sur? ¿Marbella está posicionada como una de las primeras en España? En la Costa del Sur, la verdad es que dentro de lo que es la Costa Málaga, toda esa parte, Marbella es la número uno. Pero sí es verdad que siempre hay que inventar nuevas fórmulas para que puedan venir de otras ferias a conocer nuestra tierra, que es una tierra rica en gastronomía, en vinos, en gente. La verdad es que es difícil comparar a Marbella con otras comarcas o otras regiones o otros países, porque Marbella tiene un don especial y ya lo ves con toda la gente que tiene allí. Tenemos 180 casi extranjeros, o sea, lenguas, en la misma Marbella, o sea, es una pasada. ¿Tiene pensado visitar algún país exótico, Oriente, América? Pues primero quiero que deje de trabajar mi mujer, que con tanta peluquería, la pobrecita mía, no puede salir a ningún lado. Sí, tengo muchas ganas, ya después de la operación que me hicieron, ya me encuentro mejor y ya podemos viajar. Y ya he empezado otra vez la rutina de día. Así que bueno, vamos a ver. Muchas gracias y feliz tan sea. A ti, Elena. Gracias por todo.